2 cosas 1 fracaso según el diccionario resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien 2 el éxito está en pasar de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo un saludo a todos mi nombre es óscar socarrás conocido en el mundo de la trova como tutankamón seguidor del trovar y admirador del trovador al dobuliano campo de quien aprendo mucho de sus enseñanzas aquí en su programa en esta oportunidad les quiero compartir una trova que tuvo lugar en para papás el miércoles 2 de octubre del 2019 es decir que está fresquita está probando con josé miguel trova doletea tema libre y como en la trova no se sabe ni dónde se comienza ni dónde se va a terminar pues justo en mi octavo verso de mi última trova de la última tanda en la ronda del diablo cometí uno de los peores errores que se puede cometer que es bloquearse yo que cometo el error y el jurado que suena la campana es decir que la metida de patas no pudo haber sido mayor es por eso que aquí les dejo el descache de oro de la semana pero no insulte más que mi cuerpo se evidencia que cuando yo canto droga me sobra la inteligencia le pongo del corazón lo hago en cada momento y parado en la tarima siempre expreso un sentimiento mira esto tan bonito y yo sí que más me inspiro cuando el maestro cacao a mí me toca ese cuido no solo en esta ronda me pone a disfrutar me siento muy conmovido me siento muy conmovido